Y más todavía, un salto gigantesco de la calle... de la calle 18, de la calle... ¿qué calle exactamente? De la novela 18, sí. ¿Eh? La calle 18. Sí. ¿Es tu calle de verdad? No, no. Estoy hablando con Leopoldo Brizuela, el autor de Esa misma noche. Una misma noche. Una misma noche. Siempre han lio los títulos. ¿No es exactamente ese lugar? Está inspirado en un lugar real, pero... Porque hiciste el mapa y todo. Sí, sí. Es de otra parte de La Plata. Estoy ahí tratando de hacer de un paisaje real lo que se necesita para un paisaje imaginario, ¿no? Bueno, has conseguido que... siempre se dice hay que pintar la aldea y se pinta el mundo. Vos lo hiciste con una sola manzana de La Plata, prácticamente. Con una cuadra. Con una cuadra. Una cuadra muy pequeña. Con cinco o seis casas. Con cinco casas, sí. Entre las cuales estaba, presuntamente, la tuya. Sí, mi casa de infancia está inspirada en eso. Y parte de dos ideas reales, de dos situaciones muy reales, ¿no? Y a partir de ahí necesité, como soy novelista y no periodista, necesité imaginar para comprender lo que había pasado, ¿no? Imaginé una novela a partir de dos hechos que en general muy cruentos, podría llamarse de esa manera. Hay partes, evidentemente, autobiográficas. Los dos comienzos, digamos, parte de dos anécdotas. No sé si te las puedo contar. Bueno, sí, si no le quita gracia a... No, bueno, en el año 2010 yo vivo en La Plata y eso es exactamente como se cuenta en la novela. Volviendo tarde del teatro, a las cuatro de la mañana, noté movimientos muy raros. Después saqué la perra y seguí viendo movimientos muy raros, como de una organización muy extraña. Al día siguiente me entero, por testimonios de otros vecinos y por consulado con otros vecinos, que evidentemente había sido un asalto de la bonaerense. ¿Y eso te llevó a pensar en un asalto ocurrido? Sí, sí, exactamente. Y cuando me enteré en qué casa precisamente había sido, le pregunto a todos. Pero ustedes saben que en el 76, en esa misma casa, una banda, también de la policía, que seguramente ha sido entrenada por la misma gente, llegó a llevarse una chica a desaparecerla. Cooperman de apellido. Sí. No, bueno, la realidad otra y yo en realidad inventé muchas personas. Pero digo, la novela, si ve que los nombres los cambias todo, porque a algunos personajes le das un trato a alguno de tus vecinos, que con sus nombres verdaderos, si te encuentran a esa Marcela, por ejemplo. Ah, no, en realidad también lo que estoy relevando la técnica de la novela, yo lo que hice era concentrar en un espacio tan pequeño, gente que había conocido, ¿no? Como en otros lados, y no son mis vecinos actuales. Pero quizá lo más interesante... Pero tiene que haber personajes así que conociste como detestable, como esa señora Marcela. Decís de ella algo, en algún momento en la que ella finge, después de 30 años de no llevarle el apunte a tu familia, vendría a ser, ella finge que sí que te quiere porque se está yendo, y parece, es maravillosa esta frase, me quedó, la voy a destruir al decirla, pero me quedó la idea. Vos decís que está tan loca ya esa mujer, que tiene nostalgia de un pasado que nunca existió. Esa frase me quedó, tener nostalgia de un pasado que no existió, es formidable y esto ocurre en la vida. Sí, además porque no tiene noción de la realidad en que vive, no tiene noción ni siquiera del presente en que existe, ¿no? Y es el personaje, la novela es el personaje asaltado en el año 2010, y el obsesionado por la seguridad, ¿no? Que instala acá, pasa su vida gastando fortunas y energía en instalar cámaras y rejas. Es notable como hablas del hoy político, también de la Argentina, con la sutileza de lo que sos, novelista, sin caer en la cosa más taxativa, podríamos decir, que solemos recorrer los periodistas. Lo decís de una manera tan extraordinaria. No, te agradezco mucho. Es como ves el mundo y como lo pensás. Muchísimas gracias. Sí, sí, sí. Te mandaste un gran libro. Yo le contaba a la gente muy temprano, que seguramente después de las primeras 20 páginas, ya los jurados, en la medida en que iban leyendo, se daban cuenta que era muy difícil superar eso, porque habías encontrado algo que no siempre está a disposición de ustedes, por talento que tengan, que es una historia. Exactamente. No solo una historia, sino algo que pasa muy pocas veces, creo, en la vida de todos los escritores, que es instalarse en ese lugar o encontrar ese lugar en donde ya no es uno el que habla simplemente. Uno siente que no es que salga de adentro la novela, sino que te viene de algún lado que sos una antena que recepta con mucha fuerza algo que tiene que ser dicho. Ahora, sacaste todas las técnicas de narrativa, las tiraste sobre el libro. Me da la sensación, porque buscás por todos los caminos, contás de tantas maneras el episodio, que eso también hace a una literatura muy importante. Bueno, porque en realidad a mí me pasaba que cuando recuperé un episodio muy traumático y muy sencillo al mismo tiempo que nos pasó a mi familia y a mí en el año 76, y que recuperé memoria por primera vez hace unos años, concretamente que entraron por mi casa para llevarse a esta vecina, que la patota estuvo en casa durante 10 minutos, cuando recuperé ese recuerdo y empecé a contarlo a amigos, concretamente que yo había tocado el piano. ¿A Vicky? Sí, o otros, que yo me había puesto a tocar el piano con un tipo, con una itaca, y me fascinaba la idea de decir, ¿por qué este pibe de 12 años se puso a tocar el piano? Y todos los relatos habituales, todos los relatos que me hacían, que correspondían a los relatos habituales, ninguno me cerraba, porque unos me decían, bueno, habrás tenido un pánico terrible, y yo no me recordaba haber tenido pánico, porque estábamos todos locos, nos sentíamos miedo. Otro me decía, bueno, eras un valiente, otro, eras un colaboracionista, otro, cualquier cosa. Entonces yo dije, en algún momento voy a tener que tratar de encontrar un relato que cuente lo que le pasó a una familia concreta en esa situación. Y creo que también lo hice en una época en mi vida, en que, como vos decís, tengo las herramientas como para probar diferentes relatos. Sí, eso quise decir, esa era la palabra, herramientas. Bueno, vos tenés, por lo que veo, cuando hablas de alumnos y demás, tenés tu taller literario, y seguramente de cada una de esas herramientas, muchas veces, qué bueno encontrar una buena historia y poderla contar así, Leopoldo, es un libro fascinante, que se lee además muy fácil, que nos toca muy de cerca, que tiene de la política, tiene del suspenso, además, ya desde que empezás, eso que contabas, con palabras que son mucho más modestas de lo que escribís, porque nunca se puede alcanzar la altura de la escritura, cómo narrase, yo creí que el tipo con la visera te iba a saltar a vos, directamente, cuando pasás al lado de él, corriendo con el perro, y no, ese momento pasa, y retorna el suspenso, y cómo contás lo que sucedió en tu casa, cuando llega aquel comando, a investigar sobre esas tres mujeres que vivían enfrente, bueno, y ahí viene toda la historia de la que te permitís hacer catarsis, es formidable, que, ahora que te pasó, que ya ocurrió, que te haya pasado, y eso de irte a tocar el piano, es notable, creo que muchas personas hacen algo casi ridículo en momentos dramáticos. Sí, y vos sabés que alguien, a fuerza de estos tres días, que estoy dando muchísimas entrevistas, porque, porque estoy muy pocos días, y la novela está teniendo una repercusión muy emocionante, me decían, ¿por qué surgió tanta fuerza? ¿por qué surgió con tanta fuerza esta novela? y yo les decía, bueno, porque en el año 2010, cuando pasó esto, sí sentí mucho miedo, obviamente, ahí sí, digo, bueno, hay una banda operando en esta ciudad, con los mismos métodos, a pesar de que han pasado 30 años, y tuve una reacción absolutamente instintiva allá en mí, o como quiera llamarla, automática, que ni se piensa, que es ponerme a escribir inmediatamente, como si la escritura, fíjate vos, te pudiera salvar de una banda, y no es verdad, y hasta cierto punto, es verdad, ahora, es lo mismo que hizo el chico cuando tocaba el piano, o sea, que yo 30 años después estaba repitiendo lo mismo, reemplazando el teclado del piano con el teclado en la computadora, y bueno, eso es muy interesante, ¿no? El buscar un refugio. Buscar un refugio, que al mismo, siempre esa cosa de la literatura, que por un lado es una evasión, y al mismo tiempo es una evasión para volver y reencontrarte, ¿no? Sí, una catarsis que en realidad te ayuda a encontrarte a vos mismo. Estás haciendo la catarsis, diciéndolo, y aparecen los otros elementos, a veces los fantasmas también. Sí. Ahora, yo quiero decirte una cosa, ya que estoy acá y estoy muy emocionado de estar con vos. La novela, viste, que no solo se traslada al pasado y cuenta una historia del pasado, sino que permanente vuelve al presente y aprovecha esas cosas, esas incitaciones que hay en el presente para recuperar su historia. Es decir, no es una cosa que se recuerda de una vez y para siempre. Y uno de los momentos claves en la historia del protagonista es ver tu programa con la entrevista a Lidia Papaleo. ¿Y? Y bueno... ¿Por qué la mencionás? Bueno, yo, el protagonista, quise que la protagonista, que la vecina, en este caso, fuera una empleada de las empresas driver. Porque me parecía que era un... Sí. Y ahora que está tan de... mencionado todo lo que tiene que ver con YPF, mencionás a Mosconi también. Bueno, sí. Y algo que... ¿Mencionó a Mosconi? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, eso lo vi en el... Y algo que... Te digo lo que mencionás de Mosconi. ¿Tiene referencia a que Mosconi, él o alguien, vos decís que Mosconi, quiso que los empleados de YPF en esa zona fueran... Que no fueran los locales que eran inmigrantes y un poco anárquicos. ¿Eh? Sino que fuera la gente mansa de provincia, por ejemplo. Eso lo escuché por también... Hay que agradecer que lo escuché en un programa que tenía Darío Grandinete, creo que sobre el petróleo en Canal Encuentro. Mirá vos. Y que mi familia toda es de YPF y de una zona que YPF es este... No acordaba de eso. Ahora que me decís me disparan cosas para mi programa, para este programa que estamos haciendo en este momento. Bueno, y gracias al programa de Canal Encuentro conseguí entender la tensión en la que yo viví. Porque parece que Mosconi exactamente quería no gente de la zona, cuando se instaló la destilería en la que vivía toda mi familia, no quería gente de la zona porque era europea y en general anárquica o rebelde. Y sí quería negros. Quería gente del norte y esa es la tensión social que después desencadena también en el 17 de octubre, ¿no? Porque sale de ahí el 17 de octubre. Leopoldo Brizola, qué buen libro. Y tenías plena conciencia de que estabas escribiendo por lo menos hasta este momento el libro de tu vida. Porque se ve que tenías una ansiedad y una expectativa y... Ah, eso se nota, ¿no? En el libro sí, 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 sí. Uno lo va devirtiendo. Tenías conciencia de que era... Tenías la sensación de que era una fuerza... Es decir, si esta novela no pegaba me parece que era la decepción de tu vida, ¿o no? No lo sé, pero sí me daba cuenta que era una zona de la realidad que, ya te digo, que no era yo solo y que uno siente que esa zona de la realidad necesita ser dicha y te lo pide. Y cuando terminó, cuando terminé o estaba terminando la novela, me encontré por casualidad con alguien que no escribe literatura, que era un amigo que se llama Manuel Kahn que estudia lo mismo desde la historia. No será con K, ¿no? No, Kahn, Kahn. Y él tenía la misma pasión y la misma sensación de que estábamos trabajando sobre algo que nos hacía felices porque era algo que la... Suena pretencioso, pero que algo que la realidad pide que sea dicho, que te agarra del cogote para que vos lo digas de alguna manera. Entonces, eso sí es una gran felicidad, ¿no? No es algo que primeramente sale de una vocación o de una idea o de simplemente la costumbre de escribir, sino un imperativo. Muchas gracias por haber venido, Leopoldo. No, gracias a vos. Si venías antes seguíamos más en la charla porque me entusiasma mucho. Ahora ya no nos queda casi programa, pero sé que estabas en entrevista una tras otra. Sí, así que valoro que aunque sea vinieses estos minutos porque para nosotros son especiales estar con el premio Alpaguara 2012. Muchas gracias, Leopoldo. En un libro que te digo te va a dar también satisfacciones de las otras, ya no solamente la de escribirlo, sino la de la repercusión y el entrar muy fuertemente si es que ya no lo estabas a lo que llamamos la literatura argentina. Un gran gusto, Leopoldo. No, gracias. Leopoldo Brizuela, el autor de, repetime el título. Una misma noche. Yo no sé por qué no vuelvo, voy a fijarme los títulos de memoria porque después me olvido siempre. Yo digo esa misma noche y es no. Una misma noche. Separada por 30 años nada más. Sí, ahí está. Más o menos. O que dura 30 años. O que dura 30 años. Amigos, Leopoldo Brizuela, el autor de Una misma noche.